La denuncia de una empleada a quien le habrían roto su constancia de incapacidad médica nuevamente centra la atención en la Secretaría de Derechos Humanos ante presuntas denuncias de maltrato, algo que rechazan sus autoridades al afirmar que algunos empleados son conflictivos, pero ellos garantizan un trato humanitario a su personal. Disculpe, ¿qué hizo? Disculpe. A raíz de este video, nuevamente la Secretaría de Derechos Humanos se ubica en el ojo del huracán. Según la denuncia, la subgerente de Recursos Humanos de la institución no aceptó y rompió los documentos con los que una empleada identificada como Yolani Hernández pretendía justificar una ausencia laboral. Hernández denuncia además acoso y persecución. ¿Por qué me rompiste? ¿Por qué me rompiste en un memorándum? Porque les iba a lo que hice. Me hice presente a la Secretaría de Derechos Humanos a solicitar unos días de permiso, de 15 días de permiso para poder asistir a mi hijo, ya que se encuentra con un estado delicado de salud y se encuentra interno en un centro de emergencia. Pero es lamentable cómo se me han violentado mis derechos, el artículo 80 de la Constitución de la República, el cual establece el derecho a petición, que es un derecho que todos los ciudadanos hondureños lo tenemos y que debe de ser respetado. Es imposible que usted esté aquí como una jefa de Recursos Humanos tratándonos como animales. Ya estamos cansados todos los empleados de la sede aquí. Las denuncias en contra de la Secretaría de Derechos Humanos no cesan. Los defensores piden a las autoridades rectificar y crear condiciones laborales enmarcadas en el respeto. Funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos que están señalando que están siendo objeto de hostigamiento laboral, presiones psicológicas, abusos reiterados a su dignidad y eso nos tiene sumamente preocupados. Creemos que la Secretaría de Derechos Humanos no puede jugar un rol de esta naturaleza. En la Secretaría de Derechos Humanos están al tanto del altercado y dicen que la denunciante en otras ocasiones ha estado involucrada en casos de agresiones. Agredió a la sugerenta de Recursos Humanos y todo está previamente también identificado a través de videos y a través de un acta. Esta persona no solamente ha entrado a allanar nuestra institución, sino que también ha tenido graves agresiones verbales hacia el personal mismo de la Secretaría. La funcionaria asegura además que Hernández abandonó su trabajo y que actúan en base a ley. Lleva 11 días del mes de julio que no se ha presentado a trabajar y usted sabe que en base a la ley, si usted tiene dos a tres días injustificados, ya es razón de despide inmediato. Las denuncias que se están presentando en contra de esta secretaría contradicen el discurso de respeto que promulgue el gobierno. Los activistas lamentan también que desde la institución encargada de velar por los derechos humanos de los hondureños, los casos de abusos y arbitrariedades estén ocurriendo sin pena ni gloria. Gabriela Lobo, Telenoticias.